... Tras el paso al huracán ETA, esto pasó en el dique del Instituto Costaricense de Productos y Alcantarillados en Quebradas, en Pérez Celedón. La crecida del río socavó gran parte del lugar y dejó al descubierto hasta la tubería. Por esa razón, por medio de una contratación de emergencia, se llevó a cabo la construcción de un muro de protección. Se trató de una extensión de unos 60 metros de largo por 6 metros de altura en concreto reforzado. El costo fue de 150 millones de colones, por lo que se tuvo que realizar una modificación presupuestaria por la emergencia. Ya ahora, a mediados de marzo, el dique ya quedó concluido. Fueron una obra de aproximadamente 60, 70 metros de largo. Se continuó el muro que se había hecho cuando se rehabilitó el dique y ahora se ampliaron esos 70 metros para proteger las dos tuberías de aducción de 300 milímetros y los dos desarenadores que existen ahí. Eso nos va a permitir ahora de que cuando se venga una crecida del río, como las que se vienen en las épocas más fuertes de lluvia, pues tener protegidas esas dos estructuras y que no entren en riesgo. Con esta obra se espera proteger la tubería y el desarenador para evitar que se sigan dañando. El año pasado, ustedes creo que habían publicado unas fotos donde quedaron las dos tuberías, quedaron expuestas y dada la precariedad en la que se encontraban, nos vimos en la necesidad de sostenerlas con unas lingas y amarradas a unas palmeras. Y fue cuando se tomó la decisión por parte de la Administración Superior, el apoyo de la sugerencia de sistemas periféricos para asignarle recursos y hacer esa obra de emergencia. Esa obra se contrató en términos de una semana amparada al decreto de emergencia que publicó el Gobierno de la República y afortunadamente ya fue concluida. El viernes, el jueves anterior, estuvo la sugerente nuestra haciendo inspección de la obra y ahora estamos a la espera de que nos entreguen los recursos de la modificación presupuestaria para pagarle al contratista. De esta tubería se abastecen los dos distritos más grandes de Pérez Celedón, como son San Isidro de El General y Daniel Flores. Con eso esperan que ya no se socave más este lugar para evitar mayores daños a la estructura, sobre todo que ya estamos entrando a la época seca y crece significativamente el cauce del río.